Oye gordito, ¿qué estás haciendo? Pues aquí ando en el Instagram un ratito Tengo una pregunta, otra para ti ¿Qué pasó amigo? ¿Tú qué cámara nos recomendarías a aquellos que estamos iniciando en este tema de la fotografía? Mira, es una muy buena pregunta Ramsey Yo, la cámara que te puedo recomendar Y a ti y a muchos amigos que nos están viendo Es esta Sony ZV-E10 Porque, en primera instancia yo les puedo decir que es Una excelente cámara para empezar En este ámbito de la fotografía por su tamaño No van a estarse complicando la vida con cargar una DSLR un poco más grande Más robusta Más robusta, exacto Y sobre todo por el objetivo El objetivo, llamémosle lente en estos casos también El que ya trae de stock Se podría decir, es un lente muy fácil de utilizar Y que te es muy funcional para lo que vas a querer hacer Esta cámara en realidad está mucho más pensado Para la gente que quiere hacer videoblogs O youtubers, en este caso ¿Por qué? Porque tiene un área O bueno, tiene una función de autofoco Que te va siguiendo ¿No? Puedes estar jugando mucho con la profundidad de campo Cuando estás acercando o estás promocionando algún producto Que eso está muy increíble La otra opción que yo te puedo decir O más bien, la otra opinión que te puedo decir sobre esta cámara Es que conforme vas empezando Siempre vas a querer cambiar Y luego ser más, más, más y más grande ¿No? Obviamente vas a ir mejorando en todos los aspectos Pero con esta camarita ¿Qué vas a poder hacer? Vas a poder seguir conservando este cuerpo Y lo único que a lo mejor en un futuro vas a tratar de cambiar Van a ser tus objetivos De Sony, la verdad Es algo que me gustó muchísimo Que tiene la misma montura de las demás cámaras ¿No? De la Sony AS7 III Etcétera Entonces créeme que de verdad Eso es un valor muy agregado En cuanto a la montura No necesitamos un adaptador No necesitamos un metabones Ni nada por el estilo A su vez las baterías Las baterías créanme que de verdad A pesar de ser duraderas También podemos ponerle de nuestras otras cámaras Dos Sony Si es de que ya tenemos O va a ser más fácil conseguirlas en el mercado Entonces créeme Rams Que yo en mi opinión Para alguien que está empezando como tú Y como otros amigos que nos pueden estar viendo Yo les recomiendo mucho la Sony ZV-10 Como para empezar en este ámbito de la fotografía Muy bien Muchas gracias Gadito De nada Me la llevo Bye Bye Tenga mi paz